de la radio, perdón, y hasta mañana en la tele. Pablo, querido, bienvenido. ¿Cómo estamos, Paulino? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Qué tarde caliente, ¿no? Casi permanentemente estamos diciendo esto, pero entre el Cristina Palusa y... ¿A qué hora es el Cristina Palusa? Siete y media, siete. Siete, bien. No hubo clases hoy en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Correcto. Me llamaban esta mañana a la radio los padres, las madres, las abuelas, diciendo que como los trabajadores no docentes decidían marchar, porque así le habían pedido, marchar rumbo a la esperanza, al arca de Cristina, no es el arca de Noé, es el arca de Cristina, la fe, la esperanza, la alegría, para salvar del naufragio de este gobierno nefasto. ¿Qué dirá? ¿Con qué zanahoria le hablará a los que junte ahí en el arca del estadio Diego Armando Maradona? No sé cuántos van a ir, ni quiénes, ni cuán variopinto va a ser. Da la impresión que cerró filas con Axel Kicillof en la provincia. Sí. Da la impresión que efectivamente hay una Cristina que intenta mantener su núcleo duro, preservarse en la de mínima en la provincia de Buenos Aires. ¿Dirá que quiere ser candidata? ¿Se lanzará? No creo que sea el tiempo para ninguna candidatura, porque eso es una cuestión a definir en mayo del año que viene. No, ya sé. Y quedan seis meses por delante donde todo puede pasar. Pero para insinuar que ella va a poner el cuerpo, que ella va a dar todo lo suyo. Bueno, nadie hace todo lo que Cristina empezó a hacer si no quiere algo. Obviamente. O si no tiene algo por lo cual hacerlo. Tal cual. Que quizás sea ese derrotero judicial que tanto le preocupa. Pero para dejar a Cristina Paluzza para dentro de un rato, le va a tocar a Eduardo seguramente. Correcto. Porque le pega de lleno a Eduardo. Bueno, qué bomba la de Nico González, ¿no? Creo que está el rifle. ¿Ya vamos a ir con el rifle? Sí, vamos a ir con el rifle Varela a Doha inmediatamente. Qué bomba, por Dios. ¿Quién se bajó? Mané. Se lesionó. También Mané se lesionó. Mirá vos. En Senegal. Uno de los jugadores más notables del fútbol británico, el fútbol inglés. Pero uno de los distintos, ¿eh? Totalmente. Otro de los diferentes. Totalmente. ¿Vos sabés que ayer dejó esa sensación? Nosotros hablábamos con el rifle en dos tiempos cuando dijo hay algunos problemitas, tenemos algunos problemitas, dijo Scaloni. Sí. Pero entra Angelito Correa. Sí, que pobre, la verdad, altamente merecido. Estaba devastado el viernes, ¿eh? La mujer hizo el posteo. Sí, sí. Pero viste la vida, viste, viste. La vida, sí, acomoda, porque estuvo ahí en el 2018, parecía que volvía a estar ahí, pero no en 2022 de vuelta. El cuarto de hora parecía empezar a quedar atrás. La oportunidad parecía ser la última. Y finalmente llega. Yo me acordé mucho de... ¿Te acordás de la elección de Pumpido y todo lo que generó el Vasco Coicochea a propósito de aquello? Bueno, viste que siempre hay algo. Sí, sí. Bueno, Pasarela poco antes del 86, que quedó fuera también. Y Tata Brown que emergió. Y Tata Brown que aparece. Bueno, las sorpresas. ¿Y cómo está el modo Qatar, no? La venta de camisetas, la gente... Independientemente que la gente está con... Creo que ya estamos haciendo multitasking y la gente hace multitasking. Está atenta a todo, a lo que le pasa. Pero mucha gente se da para sí mismo el respiro de asomarse al Mundial como un paliativo. Martes que viene han convocado un fuerte piquetazo nacional de vuelta. Ojo que vuelve la presión al Ministerio de Desarrollo Social en el día de la discusión del Consejo del Salario para un nuevo salario mínimo en la Argentina que va a mover las variantes de los subsidios, la Asignación Universal por Hijo y demás. Parece que vamos a tener una calle con cierta convulsión que el Mundial va a opacar, pero no tanto, en el día del debut de Argentina. El Mundial va a distraer un ratito. Por lo que yo digo. Va a ser como una distracción provisoria. Nadie te va a quitar el panorama del drama general que se vive. Bueno, querido Paulino. Simplemente, buen programa. Gracias. A disfrutarlo. Inmensas gracias. Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos.